Buenas tardes a todos. Casi hay que felicitaros porque lleváis un día intenso. Vamos a intentar ser breves. Me decía Jorge que lo iba a ser, yo voy a ser lo más, entre otras cosas, porque Laura, aunque decía que iba rápido por el tiempo, no es verdad. Es que ella habla así de rápido y piensa mucho más rápido todavía y trabaja igual de rápido. En primer lugar, agradecerle a Laura y a todo el equipo y al Grupo de Salud Mental todo el trabajo que estáis llevando a cabo. A todos los ponentes que habéis venido, tanto de otras entidades de Madrid como a los que habéis venido de fuera de Madrid. Bueno, pues tanto el equipo que hoy ha estado trabajando de la Federación, pues hemos intentado, llevan mucho tiempo con mucho mimo, preparando todo para que estuvierais lo mejor posible. Espero, sobre todo, a los que habéis venido de fuera también, pues que os hayamos acogido bien y hayáis tenido una buena estancia. Y a todos los profesionales que día a día trabajáis en las organizaciones, en la atención directa de lo que realmente importa, que es la mejor atención posible a las personas con discapacidad intelectual para las que trabajamos. Y en último lugar, pues he dejado a Jorge y a la Comunidad de Madrid, a los diferentes profesionales que estáis aquí, pero él como representante ahora mismo de la consejería, como director de atención a las personas con discapacidad intelectual, pues agradeceros el trabajo también, la involucración que habéis tenido en las jornadas y el que nos acompañes en la clausura de las mismas. Bueno, sé que tienes una agenda muy, muy complicada porque nos encontramos por diferentes partes de Madrid, así que, bueno, pues sé que intentas estar en todos los sitios posibles, así que te lo agradecemos doblemente. Como os decía Laura, tiene tal capacidad de trabajo que ha hecho su parte y hasta la mía, con lo cual poco os voy a poder aportar. Ella ha hecho unas conclusiones que es un poco la parte final, digamos, de las jornadas. Y bueno, pues como planteamientos a futuro, yo creo que lo que tiene que ser esto es el inicio, un punto y aparte para ver de qué manera podemos seguir trabajando en que estos servicios, en que esta atención a las personas con discapacidad intelectual que tienen algún tipo de dificultad añadida o de algún tipo de problema de salud mental, pues podamos seguir avanzando y generar procesos que tengan como consecuencia una vida mejor para ellos. A vuestra disposición nos tenéis, llevamos un camino andado, pero queremos seguir avanzando en ello y queremos seguir avanzando, como no puede ser de otra manera, de vuestra mano. Y bueno, pues como os decía, esperamos que sea el comienzo de que tanto en ese futuro o próximo plan de salud mental como en el próximo plan de acción de la Comunidad de Madrid, tal como se ha hecho en otras ocasiones, pues tengáis entre las opiniones y las voces y las acciones que se lleven a cabo las que vienen y proceden de las organizaciones de la discapacidad intelectual. Ahí vais a tener a la Federación, ahí vais a tener a Plena Inclusión Madrid para que, bueno, pues estos modelos que hoy se han trabajado y a partir de los cuales queremos generar procesos de cambio y de transformación en los servicios que llevamos a cabo no pueden ser llevados a cabo con éxito, sino es con la participación de las Administraciones, de la Administración autonómica en este caso, y de las organizaciones, de sus profesionales y en este caso de la Federación. Agradecer por último, como comentaba Laura también, al profesor Fernando Molenhauer y a toda la acogida que nos han dado en el Hospital de la Princesa. Y sin más, pues le paso la palabra a Jorge Jiménez de Cisneros. Esperamos, debido a la afluencia de peticiones que ha habido, que podamos repetir estas jornadas en breve para dar también atención a esas personas que no han podido estar hoy con nosotros y que aunque lo vean grabado en vídeo no es lo mismo que estar hoy aquí, como decía Laura, ese tercer tiempo o esos ratos ahí que habéis compartido es donde también se aprende mucho y esperamos poder repetirlas en breve. Así que muchísimas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Javier. Gracias por la presentación. Efectivamente, yo voy a intentar ser lo más breve posible, porque creo que tanto las inauguraciones como las clausuras lo que más agradecen no es que venga alguien a contarlo, sino que lo que te haga contar lo haga rápido y deje que la jornada comience y se desarrolle o que los que habéis participado podáis descansar o participar de nuevo de ese tercer tiempo para hacer intercambio de experiencias y de opiniones. Quería agradecer a las personas que han estado en la mesa anterior, que he tenido además la oportunidad de escucharles un rato. Quería haberme pasado en algún momento a lo largo del día de hoy. Bueno, pues, he tenido esa oportunidad. Entonces, pues, agradezco mucho lo que habéis aportado, pues, Eduardo, Nacho, María Ángeles, Laura y a Íñigo, compañero de la consejería, por vuestras aportaciones y el esfuerzo que habéis plasmado aquí. Bueno, quería en primer lugar también agradecer a Plena Inclusión la oportunidad que me ha dado para clausurar las jornadas y para saludarles a todos ustedes, tanto a profesionales como a familiares, socios y colaboradores de Plena Inclusión que habéis participado en esta jornada. También considero un acierto por parte de los organizadores el esfuerzo de los ponentes que han venido de diversas zonas de España, incluso de la Unión Europea, para presentarnos un programa amplio de distintos modelos y experiencias que se han llevado a cabo en distintos puntos. Y, por supuesto, pues, agradecer en ese sentido las aportaciones que se han plasmado. Recogemos algo antes de la realizada por Javier en cuanto a que tendremos en cuenta y valoraremos las aportaciones y conclusiones que se han presentado aquí de cara al nuevo plan que vamos a impulsar a lo largo de los próximos meses. También quería agradecer a los profesionales de la red de atención a personas con discapacidad y de los servicios de salud mental de la Comunidad de Madrid que añaden a su trabajo diario el compromiso de compartir sus experiencias para poner en común las mejores prácticas, un intercambio y colaboración que nos impulsa a seguir adelante y que da coherencia a esta red, una red que es fruto de esa colaboración sociosanitaria, que es su mejor ejemplo, seguramente, y en el que ya, bueno, pues, no es que retomemos las conversaciones y los temas que tenemos en común, sino que de manera permanente estamos en relación con la Consejería de Sanidad, en este caso, y seguimos avanzando en ese apasionante camino en común que tenemos. Las jornadas que ahora clausuramos yo creo que han logrado sin duda el objetivo que planteaban, que era condensar una mirada al presente y al futuro de la atención sanitaria y social de aquellas personas que de manera conjunta presentan discapacidad intelectual y algún tipo de trastorno de salud mental o alteración grave de conducta. Ha sido una jornada muy fructífera que nos deja, entre otras cosas, una herramienta importantísima como es el manual de discapacidad intelectual y salud mental. Evaluación, intervención psicológica, análisis de casos, nombre completo, realizado por el Grupo de Expertos de Plena Inclusión. Un manual que estoy convencido que va a ayudar a mejorar las intervenciones psicológicas y que va a ser de gran utilidad para los profesionales implicados en las mismas. Creo que tenemos un objetivo común y fundamental, que es el de mejorar la calidad de vida precisamente de las personas con discapacidad y de las que reúnen el perfil que les mencionaba. Pero, junto a ese objetivo, también tenemos una serie de problemas reales que nos afectan a todos, tanto a la Administración, como a las familias, como a los profesionales, y que son una serie de problemas que nos encontramos en el día a día y que son fruto precisamente de ese perfil un poco más especial que afecta a estas personas. Y que son unas dificultades que también surgen a la hora de llevar a cabo rutinas del día a día en los centros para que estos funcionen con normalidad y a la vez conjugarlo con los derechos de estas personas, con sus deseos, con sus expectativas. Y que, para conjugarlo todo, combinarlo e intentar alcanzar esos objetivos, pues tenemos que buscar unas respuestas, algunas de las cuales se han planteado en el día de hoy, en esta jornada. Es un camino que resulta imprescindible, sobre todo para abordar las circunstancias duales en los que se conjuga esta discapacidad intelectual y otros tipos de discapacidades, como veíamos en alguno de los ejemplos anteriores, como epilepsia o autismo, o trastornos de salud mental o alteraciones significativas de la conducta. Unas situaciones que causan un enorme sufrimiento tanto a los afectados como a sus familias y que pueden llegar a desbordar, y aquí muchos de vosotros lo sabéis, pues a los profesionales y a las propias instituciones por las circunstancias que se dan en el tratamiento y atención a estas personas. Como saben, un tercio de las personas con discapacidad intelectual desarrollan en algún momento de su vida una enfermedad mental. Desgraciadamente, y como hemos visto también, por lo menos en la parte que yo podía compartir con ustedes, las dificultades de diagnóstico colocan a estas personas en una situación especialmente vulnerable, porque son las que más probabilidad tienen de quedar excluidas de las oportunidades que les corresponden o, como vemos muchas veces, pues que van rebotando de un tipo de servicio de dispositivo a otro sin que encontremos realmente en dónde poder encajarles y tratarles de manera más adecuada. Y esa indefinición sobre las necesidades sociales y sanitarias de las personas que padecen patologías duales hace que muchas veces estas personas precisamente acaben rebotando de un recurso a otro en un largo peregrinar que muchas veces se prolonga más de lo deseado. Y aquí, pues desde la Comunidad de Madrid estamos intentando atajar este problema a través del servicio especializado en salud mental para personas con discapacidad intelectual que es fruto de colaboración entre las dos consejerías clave en esta materia, como son la de sanidad y la de políticas sociales y familia. Y también hemos puesto a disposición de las familias, de los usuarios, de los profesionales, 800 plazas especializadas en discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta. Bueno, sabemos que esto no es suficiente y que el camino que tenemos por delante es muy largo, pero también creo que es bueno decir que ese camino ha comenzado, que estamos andando y que lo estamos haciendo además juntos. En este sentido, pues les vuelvo a repetir que estaremos encantados de introducir y de tener en cuenta cuantas aportaciones, sugerencias, ideas o proyectos de cara al futuro pues que eran como profesionales o a través de las entidades que les representan hacernos llegar para seguir avanzando en este camino. Y bueno, pues como les decía al principio, creo que lo mejor que puedo hacer es ser breve e ir acabando ya. Y quiero hacerlo pues dándoles las gracias a todos ustedes por haber participado en esta jornada, por haber aportado pues su visión, su experiencia, que es fruto también pues de las demandas y de las necesidades que han ido detectando en la atención que prestan en el día a día y que creo que pueden aportar pues su granito de arena para que podamos seguir colaborando juntos y construyendo juntos la red de atención a personas con discapacidad y ese largo, gran y apasionante camino como es el de la atención sociosanitaria en Madrid. Nada más. Gracias. 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 Gracias.